Bienvenidos espectadores, hoy nos embarcamos en un viaje que les iluminará sobre el tema, 9 alimentos que deben comer para rejuvenecer sus huesos después de los 50. ¿Por qué 50?, ¿te preguntarás? Es una edad crucial en la que los huesos tienden a debilitarse debido a una gran variedad de factores. Sin embargo, con la dieta adecuada, puedes ralentizar significativamente el proceso de envejecimiento de tus huesos y mantenerlos sanos y fuertes. A medida que envejecemos, los procesos naturales de nuestro cuerpo provocan la pérdida ósea. A ello contribuyen factores como los cambios hormonales, la malabsorción de nutrientes y el sedentarismo. El resultado es una afección comúnmente conocida como osteoporosis, una de las principales causas de fracturas óseas en personas mayores. Sin embargo, una de las mejores cosas que puede hacer es preservar su salud ósea, llevar una dieta rica en nutrientes óseos cruciales. El primer alimento de nuestra lista son los lácteos. No es ningún secreto que los productos lácteos son ricos en calcio, el principal mineral que forma nuestros huesos. Sin embargo, absorber este calcio se convierte en un desafío a medida que envejecemos. Para evitarlo, recomendamos consumir productos lácteos fermentados como yogur y kefir, que tienen una mayor biodisponibilidad de calcio y, no lo olvides, están llenos de probióticos, excelentes para la salud intestinal y el sistema inmunológico. Continuando, tenemos verduras de hojas verdes. Las verduras de col rizada, espinacas y col rizada no solo son saludables por su contenido de vitaminas y antioxidantes, sino también por su alta concentración de calcio. También son ricos en vitamina K, importante para la síntesis de osteocalcina, una proteína que favorece la mineralización ósea. Nuestra tercera elección es el pescado graso. Pescados como el salmón, el atún y la caballa son ricos en ácidos grasos omega 3. Estas grasas saludables desempeñan un papel crucial en la reducción de la inflamación, que puede deteriorar la salud ósea. Además, el pescado es una de las pocas fuentes dietéticas de vitamina D, una vitamina liposoluble necesaria para una absorción óptima del calcio. A mitad de la lista, agreguemos un favorito de todos los tiempos, nueces y semillas. No solo son un refrigerio conveniente, sino que también son un tesoro escondido de nutrientes que aumentan los huesos. Las almendras, las semillas de chía y las semillas de lino son particularmente ricas en calcio. Además, la mayoría de las nueces y semillas contienen magnesio, otro nutriente esencial para mantener huesos fuertes. El siguiente en nuestra lista son los alimentos enriquecidos. Ciertos productos alimenticios, como la leche de origen vegetal, los cereales y el jugo de naranja, suelen estar enriquecidos con calcio y vitamina D. Aunque siempre es mejor obtener nutrientes de alimentos integrales, optar por estos productos enriquecidos puede ser una estrategia útil, especialmente para personas con restricciones dietéticas. Nuestro séptimo superalimento es la soja. El tofu, el tempeh y el edamame son excelentes fuentes de proteínas de origen vegetal, que pueden ser una alternativa más saludable a la carne roja. También contienen isoflavonas-guion, un tipo de fitoestrógeno, que podría ayudar a mantener la densidad ósea, especialmente en mujeres posmenopáusicas. En nuestro viaje nutritivo de huesos, no podemos olvidarnos de las frutas. En particular, nos fijamos en frutas como naranjas, piñas y bayas. Estos sabrosos placeres son ricos en vitamina C, un nutriente vital para la síntesis de colágeno, el componente básico de la matriz ósea. Además, los antioxidantes presentes en las bayas desempeñan un papel en la reducción de la inflamación y el estrés oxidativo, lo que puede ser perjudicial para la salud ósea. Hemos llegado al penúltimo punto y vamos a hablar de carne. Además de ser ricas en proteínas, las carnes también son excelentes fuentes de zinc-guion, un mineral que forma parte de los cristales minerales óseos y es esencial para la renovación ósea. Sin embargo, como ocurre con todos los alimentos, la moderación es clave. Una dieta equilibrada incluye una modesta ración de carnes magras. Finalmente, concluimos nuestra lista con caldo de huesos. Últimamente ha habido revuelo en la industria de la salud y el bienestar, y por una buena razón. El caldo de huesos, especialmente cuando se prepara con una variedad de huesos, de pollo, ternera y cerdo guión, está repleto de varios nutrientes beneficiosos para la salud ósea, calcio, magnesio, fósforo y colágeno, la proteína que da estructura a los huesos. Ahí lo tienes, una guía completa de los alimentos que debes consumir para rejuvenecer tus huesos después de los 50 años. Recuerde, si bien la dieta juega un papel importante, no olvide complementarla con actividad física regular, en particular ejercicios con pesas, para mejorar su densidad ósea. ¿La mejor parte? Estos alimentos no solo son beneficiosos para los huesos sino que también contribuyen a su bienestar físico general. Son deliciosos, versátiles y fáciles de incorporar a tu dieta. Empiece a tomar mejores decisiones hoy para un mañana más saludable y ágil. Ahora que tienes todo el conocimiento, te instamos encarecidamente a que lo utilices sabiamente. Implemente estas sugerencias en su plan de dieta, y sea testigo de la diferencia visible que marca. Comprometámonos a cuidar nuestra salud ósea y, en consecuencia, nuestra salud general. Los efectos de estos cambios en la dieta, junto con un estilo de vida saludable, a menudo no son visibles de inmediato, pero son beneficiosos a largo plazo. Además, no sustituya estos alimentos por suplementos. Una dieta bien equilibrada le proporcionará los nutrientes adecuados en las cantidades adecuadas. Recuerda, cada paso dado en dirección a la salud es un paso hacia un tú más feliz y en forma. Y mientras emprendes este viaje hacia huesos más sanos, no olvides seguir estas pautas como se dice, la comida es tu medicina, y la medicina es tu comida. Al finalizar este viaje en vídeo, te dejamos la responsabilidad de hacerte cargo de tu salud. El mundo necesita que más personas tomen decisiones informadas y saludables. Después de todo, las personas sanas construyen una sociedad sana. Entonces, para todos los espectadores, esto es para mejorar la salud o sea y, en última instancia, un yo más feliz y saludable. Ha sido un placer estar en este viaje consciente de la salud con todos ustedes. Esperamos que haya absorbido esta valiosa información y la aproveche. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar su salud, y la comida es un excelente lugar para empezar. Hasta la próxima vez, manténgase saludable, fuerte, buen aperitivo y adiós. Con información respaldada por evidencia, estamos listos para tomar decisiones bien informadas. Por mucho que se trate de saber, también se trata de hacer. Entonces, demos ese primer paso para honrar nuestro cuerpo y celebrar la salud. Continúe comiendo alimentos buenos y ricos en nutrientes y mantenga esos huesos fuertes y saludables. Puede que tus huesos no tengan voz, pero cada mordisco que das y cada cambio de estilo de vida que haces les dice que te importa. Entonces, concluyamos este viaje nutricional con una promesa. Una promesa de infundir a nuestras dietas estos alimentos saludables para los huesos y brindar por nuestra salud. Aquí tienes huesos más fuertes, un tú más saludable. Recuerde, la salud es riqueza, ahora está bien equipado con el conocimiento para hacerse cargo de su salud ósea. Di hola a estos alimentos saludables, y llenos de nutrientes y adiós a los problemas óseos. Recuerda, tu salud comienza con lo que comes. Elimine esos hábitos alimentarios perjudiciales del pasado, y marque el comienzo de estas elecciones de alimentos vibrantes y saludables. En ese sentido, te dejamos con mejor salud ósea y un tú más fuerte y feliz. Mientras concluimos nuestro tutorial, tenga en cuenta estos alimentos saludables para los huesos e incorpórelos a su dieta. Recuerde, la salud no es una inversión única, es un proceso continuo. Comienza amándote lo suficiente a ti mismo como para realizar esos cambios positivos y más saludables, paso a paso. En nombre del equipo preocupado por la salud, despedida. Buen apertito y adiós. Tu salud ósea está bajo tu control, una comida a la vez. Con el conocimiento adecuado y la elección informada de alimentos, está en camino de sentar una base sólida para una mejor salud ósea. He aquí un futuro lleno de comidas vibrantes, y saludables para los huesos y una vida en la que usted tenga el control de su salud. Hasta la próxima, mantente fuerte y nutrido. Ha sido un viaje enriquecedor, guiándote a través de estos alimentos nutritivos de huesos. Esperamos que haya sido iluminado y motivado para incorporar estos cambios saludables en su vida. Después de todo, los huesos sanos son un testimonio de un estilo de vida saludable, un estilo de vida que sienta las bases para una vida larga y activa. Así que buena suerte y recuerda, tu elección, tu salud. Mientras nos despedimos de usted, recuerde, su salud ósea es tan importante como cualquier otro aspecto de su salud. Adopte estos cambios que mejoran la vida, y deje que sus huesos brillen con salud y vitalidad. Hasta que nos aventuremos juntos en otro viaje educativo, manténganse educados, manténganse saludables, manténganse felices. Cuídate y adiós, tu salud es el mayor regalo que tienes. Asegúrate de nutrirlo bien. Porque, en última instancia, se trata de una vida sana y una alimentación equilibrada. Aquí tienes una idea a tener en cuenta, los alimentos que comes pueden ser la forma de medicina más segura y poderosa o la forma más lenta de veneno. Así que come sano, vive feliz y haz que cada momento cuente, tu hueso, tu sien. Trátalo bien. Dale el amor y alimento que necesita. Y a cambio, seguirás siendo fuerte para ti. No esperes a que la edad te lo recuerde. Empieza hoy. Porque hoy es el día en el que puedes empezar a estar más sano, el día en el que puedes empezar a hacer las cosas correctas y, ciertamente, el día en el que puedes empezar a esforzarte por hacer lo mejor que ayer. Nunca es demasiado tarde para tomar la decisión correcta para la salud ósea. Cada bocado que das refleja tu esfuerzo por llevar una vida más saludable. Incluso un pequeño cambio en sus hábitos alimentarios puede traer enormes mejoras en su salud. Así que sigue agregando estos alimentos ricos en nutrientes a tu dieta. Tus huesos te lo agradecerán. De vez en cuando, tu cuerpo y tus huesos necesitan un poco más de empuje. Asegúrese de brindarle especial cuidado a medida que envejezca. Con la mentalidad adecuada y la ingesta correcta de nutrientes, puede mantenerse firme ante la edad. Fortifica tu cuerpo con estos alimentos nutritivos de huesos y demuestra que la edad es solo un número. Tienes el poder de trazar tu viaje de salud. Comience su viaje hacia una mejor salud ósea hoy. Nu face cuce. Realizar cambios significativos y duraderos. Como dice el refrán, cada viaje comienza con un solo paso. Aquí tienes huesos más sanos y fuertes y un mejor tú. El conocimiento es poder, y ahora que tienes el poder, úsalo sabiamente. Marque el comienzo de una nueva era de rejuvenecimiento óseo con estos alimentos altamente nutritivos. Porque, en última instancia, tienes el control de tu salud. Antes de separarnos, aquí hay un recordatorio simple. Para lograr mejores resultados de salud, haga de los alimentos su medicamento y de su medicamento, su alimento. Ahora que está equipado con este nuevo conocimiento, salga, sea el cambio y tome decisiones que mejoren su salud ósea. Recuerde, la edad es solo un número, y su salud ósea está en sus manos. En ese sentido, nos vemos en el camino hacia huesos más sanos y un futuro mejor. Adiós por ahora y mantente saludable, mantente feliz. Tienes el conocimiento, tienes el poder, es hora de ponerlo todo en acción. Ponga su salud ósea en primer lugar, y observe cómo se desarrollan los cambios positivos. Recuerde, huesos sanos, cuerpo sano, mente sana. Es una trifecta que no puedes permitirte perderte. Y con eso, nos ofrecemos nuestras más sinceras despedidas, y la mejor de las suertes en su viaje hacia una mejor salud ósea. Al concluir, os dejamos con el formidable poder del conocimiento y la buena comida. Demos a nuestros cuerpos y huesos el respeto y cuidado que merecen. Porque, como dice el viejo refrán, un cuerpo en forma es el hogar de un alma sana. Hasta que nos volvamos a encontrar, mantente bendecido, come bien, mantente en forma. Adiós hasta la próxima.